Chapa, chapa, rubi, rubi, naba, naba, mágico, mi rubi, 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 chiii, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, naba, mágico, mi rubi, 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 rubi Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa Te tengo eche con regalo que si eras un liderón no lloras, no lloras ¿Quién me invita una canción que todos vamos a cantar ahora?